En este comienzo de la primera semana completa que tiene el 2021, estamos aquí en el barrio San Carlos. Llegamos hasta 133 y 43. Aquí los vecinos, cansados de los problemas con el agua, directamente están evaluando con seriedad dejar de pagar la boleta de APSA. Un promedio de entre 1.400 y 1.800 pesos llega todos los meses para poder tener un servicio que aseguran, por lo menos desde diciembre, que ha dejado de estar. Motivo por el cual hemos venido a recabar directamente el testimonio. Al límite de tomar una drástica decisión, al límite de dejar de pagar por el servicio que evidentemente no funciona, no está. Se llega a este extremo. Aquí, en el barrio San Carlos, en una problemática que es común a distintos barrios de la ciudad de La Plata. No hay agua en esta zona porque son colecciones antiguas, ¿viste? Por la 133 viene un caño de media que toman tres propiedades. Esto es de años, de años, no es de ahora. Me acuerdo que esas casas grandes que están ahí se hicieron, yo recuerdo, porque frecuentaba el barrio, en el año 2000 aproximadamente, 99, 2000. Sí, puede ser. ¿Y a partir de ahí empezó el problema o después? No, 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 porque no es de esas líneas. Porque ahí se puso líneas nuevas de agua, cañerías nuevas. Acá son las casas más antiguas, tienen colecciones antiguas, ¿viste? Y nunca se arregló ello. ¿Entendés? Las dos casas o tres de la... De la 33. De la 133, de esta mano de acá. Sí. Comenzando de la esquina para allá, un caño de media van a tres casas. Claro. Viven permanentemente con la bomba. ¿Se acuerdan más o menos cuánto paga de ABS acá, de agua? Sí, ¿cuánto es que paga de agua? 1500. 1500. Acá algunos vecinos están diciendo que si no se soluciona no van a dejar de pagar porque dicen que están pagando por algo que no tienen. Sí, sí, porque ahí, mirá, permanentemente con la bomba. Con la bomba. Con la bomba.